Ahora tú cambias la jugada y ahora dices que tú no quieres nada Tú te quedo todo este amor, quizás ayer tú me curabas Con la dirección de Paco fue una gran experiencia, no solamente aquí, sino también en el extranjero Yo me siento muy feliz, porque te suena muy bien, eres un gran músico y eso te ayuda a seguir avanzando y creciendo y aprender de ahí ¿De alguna forma estás reincorporado a la música? Sí, en realidad sí estaba con América, pero no estaba ahí en realidad dando presentaciones porque tenía muchas actividades de manera personal Pero ahora, lo que pasa es que los grupos de cumpleaños en realidad viajan mucho y no me permite hacer otras cosas Estamos con la fórmula que estamos tocando aquí en Lima Pero ya habrá el momento que empezamos a viajar a Provincia y luego nos daremos un tiempo para pasar Creo que nos han llamado, así que ya estamos nos ponemos ahí por Provincia Así está Paco, ¿qué tal? Muy contentísimo Independiente de que es una persona con bastante talento localmente Es una persona bastante ordenada, con unos ensayos A veces encontrar cantando con otros músicos es difícil que cumplan los horarios Y él es muy estricto con los horarios y siempre está colaborando con todo lo que tiene que ver el músico con el grupo Así que imagino que es difícil, ¿no? Y como decía anteriormente, ya con una canción con un tema, ¿no? Hace recién un mes, mes y medio nos hemos conocido y ya hemos grabado y ya empezamos de cero, pero que no es de cero, ¿no? Es una canción bastante, vamos a decirle, de... Peculiar, particular Y tiene algunos detallitos, tiene Algunos detallitos Bueno, en realidad este... Aquí Paco es un monstruo, ¿no? Bueno, un monstruo no No, un monstruo de la música Este sí, creo que el tema creo que muy rápido Pero porque ella tenía de repente alguna historia Y la estaba grabando Y la estaba pensando Y la estaba pensando Sí, creo que sí Se ha inspirado en los periódicos Ja, ja, ja Inspira un poco la historia que... Que en realidad he venido pasando en estos... En estos siete largos meses Este... Pero está bonita, está... Está atractiva, está... Está muy peligrosa, está... Está bien... Bien puesta Está musicalmente bien... Bien armadita Este... Sin ofender a nadie Sin dañar a nadie Sin... Sin de este... Me encanta ponerle a nadie De una mujer en realidad Se trata de una historia Que le puede caer a pelo en realidad A muchas personas, ¿no? A muchas parejas Que realmente terminaron su relación Pero a pesar de eso... Todavía guardan un cariño, ¿no? ¿Y si guardas un cariño todavía por Danita? Sí, siempre lo ves Sí, por supuesto Es una persona muy importante en mi vida Y yo le he tenido que guardar Lo mejor del recuerdo De esa persona ¿Y qué gusto más te dice? ¿Te está inspirando un tema? Sí, el tema está chévere En realidad este... Mucho que viene con la historia Que yo he pasado Y como te digo Habla un poco más del cariño que esas personas tuvieron y que de repente se sigue entendiendo, ¿no? Pero bueno, así es. Pero cuando viera contigo, me percuentan, ¿no? Que el Duyguín no es a Sol, que la Fórmula 5 es más distante. ¿Perdón, perdón? ¿Quién es más conforme a la Fórmula 5? Ah, está Ando Richo, que es el clave del Peruano y también está la Pantera Se Agarra. ¿Cuáles son las consultaciones de Chubras? Estamos en el Cava de Rímel en una temporada, estamos en el Cava de Núrín, estamos en el Planet Vida El Salvador, así que estamos en una buena temporada y todo el próximo mes de noviembre. Así es, Aldo. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahora, bueno, ya te vimos en Yo Soy, la voz con Eva y ahora ya en la Fórmula. Por supuesto que sí, regresando a lo que está la Fórmula con Paco Maceda, con Luis. Ahora vamos a darle ahora con estos nuevos temas, esta fusión de salsa con reggaetón. Así que para todo el público, conocedor y culto, vamos a estar ahí con ustedes innovando con estos nuevos temas. Así, nuevos géneros, o sea, te hemos visto bastante en el legado con... Estás trabajando con Eva y yo, aparte. Sí, claro. Y te vemos ahora en ese rato más tropical. Ajá. Sí, de todas maneras, es un género que a mí me gusta mucho también hacer, también trabajando con la maestra Eva y yo. Y bueno, se da la oportunidad de hacer este tipo de música, esta nueva música, es una nueva experiencia también. Retomando, volviendo a la orquesta, a la Fórmula, ya que estuve hace mucho tiempo aquí también. Iniciando esta carrera musical. Y bueno, de la mano con Paco Maceda, vamos a hacer grandes temas para todos ustedes. ¿Qué es el trabajo con Luis? No, va a ser una experiencia muy bonita. Vamos a compartir escenarios juntos y bueno, aprendiendo también de la experiencia que ya tiene Luis y acá en medio. Así es, pues, vamos a reiterar la invitación para que la gente no se pierda. Perdón, podemos invitar a toda la gente después que depende de la busquen por las redes sociales para que nos puedan ubicar para cualquier tipo de evento, sobre todo divorcios, estamos... Bueno, que nos ubiquen por las redes sociales, en realidad hemos visto pues... El reggaetón hecho salsa, la gente está muy pegada con la timba, con la salsa. El reggaetón también, con nuestra nueva propuesta, así que nos esperamos aquí con la forma.